El retorno de Edipo al bosque de las diosas, aunque no es el más importante, es el único indicio que permite comprender su posición como representante del orden matriarcal. Sófocles alude nuevamente y con toda claridad al matriarcado, haciendo mencionar a Edipo, el matriarcado egipcio, cuando habla de sus dos hijas, las encomia con estas palabras. Oh auténtica imagen de las costumbres de Egipto, que exhiben en su espíritu y su vida, porque allí los hombres se quedan en las casas tejiendo y las mujeres salen a ganar el pan de cada día. Y en el caso de ustedes, hijas mías, aquellos a quienes pertenecen estas herramientas, cuidan el hogar como niñas mientras ustedes en su lugar cargan con su desventurado padre. La misma dirección toman los pensamientos de Edipo cuando compara a sus hijas con sus hijos, dice de Antígona e Ismena. Y estas niñas me cuidan, estas mis guardianas, estas son hombres y no mujeres, pero ustedes son extraños y no hijos míos. Habíamos dicho anteriormente que si el incesto era la esencia del crimen de Edipo, el drama debiera habernos hablado de que Edipo se había enamorado de Yocasta, sin saber quién era. En Edipo, en Colono, Sófocles hace contestar el punto al mismo Edipo. Su matrimonio con Yocasta no se efectuó por su deseo y decisión. La mujer fue una de las recompensas ofrecidas al salvador de la ciudad. Tebas me amarró involuntariamente a la novia que fue mi maldición. Ya hemos señalado el hecho de que el tema principal de la trilogía, el conflicto entre padre e hijo, encuentra amplia expresión en Edipo en Colono. Aquí el odio entre padre e hijo no es inconsciente, como en Edipo Rey. Aquí Edipo conoce muy bien el odio que profesa a sus hijos, a los que acusa de haber violado la ley eterna de la naturaleza. Afirma que su maldición es más fuerte que el ruego de sus hijos a Poseidón. Si realmente la justicia, Dike, la diosa de la justicia, que protege la ley eterna de los lazos naturales y no de los derechos del primogénito establecidos por el hombre. Revelada antiguamente, se encuentra con Zeus en el poder de las leyes eternas. Simultáneamente expresa su odio a sus padres, reprochándoles haber tenido el propósito de sacrificar su vida. No hay ningún indicio en Edipo en Colono de que la hostilidad de los hijos de Edipo a su padre tenga alguna conexión con el incesto. El único motivo que podemos hallar en la tragedia es su deseo de poder y la rivalidad con el padre. El final de Edipo en Colono aclara aún más el sentimiento de la conexión de Edipo con las diosas de la tierra. Después de que el coro ha orado a las diosas invisibles, la diosa infernal, el mensajero, informa sobre la muerte de Edipo. Edipo se despidió de sus hijas y, acompañado, no guiado, por Teseo, se encamina hacia el santo lugar de las diosas. Da la impresión de que no necesita que lo guíen, porque allí se encuentra por fin en su casa y conoce el camino. El mensajero ve a Teseo, tapándose los ojos con la mano, como si hubiese visto algo terrible que nadie puede mirar. De nuevo encontramos una enfática mención de algo pavoroso y terrible. La frase que sigue a la que acabamos de transcribir hace ver con toda claridad de qué modo los restos de la religión matriarcal se combinan con el sistema patriarcal dominante. El mensajero informa que vio a Teseo, saludar a la tierra y al hogar superior de los dioses al mismo tiempo en una sola oración. La descripción final de la muerte de Edipo presenta la misma combinación de los sistemas patriarcal y matriarcal. Prosigue el mensajero. Pero nadie podría decir, salvo Teseo, de qué forma pereció Edipo. No lo eliminó un rayo flamígero del dios, ni una tempestad desprendida del mar, ni tampoco un mensajero de los dioses o del mundo de los muertos, el inexorable más allá, partido por él con amor y sin dolor. Porque el tránsito del hombre no fue con lamentos, ni en enfermedad, ni con sufrimientos. Fue superior al pasmo de los mortales. Y si a alguien le parece que estoy diciendo de Satinos, no voy a tratar de convencer a los que me creen tonto. El mensajero se siente intrigado. No sabe si Edipo fue eliminado de la tierra por los dioses de arriba o los de abajo, por el mundo de los padres o el de las madres. Pero podemos estar seguros de que presentada en un texto que fue escrito siglos después de haber sido conquistadas por los dioses del Olimpo, las diosas madres, esa duda solo puede expresar la secreta convicción de que Edipo fue llevado de vuelta al sitio que le correspondía que fue devuelto a las madres. Muy distinto es el fin de Edipo en colono de Edipo Rey. En este último, su suerte parece estar sellada como la de un trágico criminal cuyo crimen lo elimina para siempre del seno de su familia y de sus semejantes, y lo destina a ser un proscrito aborrecido, aunque quizá alguien lo compadezca. En aquel muere como un hombre rodeado por dos hijas amantes y por nuevos amigos de quienes se ha convertido en benefactor. No muere con un sentimiento de culpabilidad, sino con el convencimiento de su razón, no como un paria, sino como un hombre que ha hallado por fin su hogar, con la tierra y las diosas que en ella reinan. La culpa trágica que prevalecía en Edipo Rey ha sido suprimida, y queda un solo conflicto, acervo e insoluble como siempre, el conflicto de padre e hijo. El tema de Antígona, la tercera parte de la trilogía, es el conflicto entre los principios patriarcales y los matriarcales. La figura de Creón, que había sido un tanto vaga en las dos tragedias anteriores, aparece aquí vivida y precisa. Muertos los dos hijos de Edipo, uno al atacar la ciudad para conquistar el poder, el otro defendiendo su trono, Creón se proclamó tirano de Tebas y ordenó que el legítimo rey fuera enterrado y que el cuerpo del pretendiente fuera dejado en sepulto. De acuerdo con las costumbres griegas, esto último era la mayor humillación y la más grande deshonra que podía causarse a un hombre. El principio que representa Creón es el de la supremacía de la ley del Estado sobre los lazos de la sangre, de la obediencia a la autoridad sobre la lealtad a la ley natural de la humanidad. Antígona se niega a violar las leyes de la sangre y de la solidaridad con todos los seres humanos por un principio jerárquico autoritario. Los principios que representan Creón y Antígona son, respectivamente, los que Bachofén caracterizó como principio patriarcal y principio matriarcal opuestos entre sí. El segundo es el del parentesco consanguíneo como lazo fundamental e indestructible, el de la igualdad de todos los hombres, el del respeto a la vida humana y al amor. El primero es el que sostiene que los lazos entre marido y mujer y entre gobernante y gobernado tienen precedencia sobre los lazos de la sangre. Es el principio del orden y la autoridad, de la obediencia a la jerarquía. Antígona representa el principio matriarcal y es por lo tanto la adversaria intransigente de Creón, representante de la autoridad patriarcal. Ismena, en cambio, ha aceptado la derrota y se ha entregado al victorioso orden patriarcal. Es el símbolo de la mujer sometida a la dominación patriarcal. Sófocles deja bien claro su papel al hacer que ésta diga a Antígona que ha decidido desafiar la orden de Creón. Y ahora nosotras a nuestro turno. Que hemos quedado solas, imagínate cómo moriremos más desdichadamente que los demás si en violación de la ley desafiamos el decreto o los poderes del rey. No debemos recordar ante todo que hemos nacido mujeres, las que no deben disputar con los hombres. En segundo lugar, que estamos gobernadas por los más fuertes y debemos obedecer en esto y en otras cosas más dolorosas. Yo por eso, y pidiendo perdón a los espíritus infernales, viendo que aquí me obliga la fuerza, obedeceré a nuestros gobernadores, porque es una necedad exagerar la sedición. Ismena aceptó la autoridad masculina como pauta final. Aceptó la derrota de las mujeres que no deben disputar con los hombres, solo expresa su lealtad a las diosas pidiéndoles que la perdonen por haber tenido que ceder a la fuerza del gobernante que mandaba. El principio humanista del mundo matriarcal, con su acento puesto sobre la grandeza y la dignidad del hombre, encuentra una bella y vigorosa expresión en la alabanza del coro al poder del hombre. Hay muchas maravillas, pero ninguna tan prodigiosa como el hombre. Cruza el blanco mar, conducido por el tormentoso viento sur, abriendo un surco en las oleadas que amenazan engullirlo. Y a la tierra, la mayor de las diosas, la inmortal, la infatigable, la desbasta, revolviendo el suelo con hijos de caballos, cuando los arados van y vienen de año en año. El conflicto entre los dos principios se explica en el desarrollo posterior de la obra. Antígona insiste en que la ley que ella obedece no es la de los dioses olímpicos. Su ley no es de hoy ni de ayer, sino de todos los tiempos, y nadie sabe cuándo fue promulgada. Y podríamos agregar, la ley del entierro, de restituir el cuerpo a la madre tierra, Antígona tiene sus raíces precisamente en los principios de la religión matriarcal. Antígona representa la solidaridad del hombre y el principio del amor maternal universal. No está en mi naturaleza unirme en el odio, sino en el amor. Para Creón, el valor supremo es la obediencia a la autoridad, la solidaridad humana y el amor. Cuando están en conflicto con la obediencia, deben ceder. Creón tiene que derrotar a Antígona para mantener la autoridad patriarcal y con ella su virilidad. Ahora realmente ya no seré hombre. Ella será el hombre, si se queda con la victoria, sin recibir castigo. Creón formula el principio autoritario patriarcal en términos inequívocos. Sí, hijo mío, esta debe ser la ley fija de tu corazón. Obedecer en todas las cosas la voluntad de tu padre. Por eso todos los hombres oran pidiendo que los rodeen en sus hogares hijos obedientes y que paguen con mal a los enemigos de su padre y honren como hace su padre a sus amigos. Pero el que engendra hijos inútiles, ¿qué otra cosa ha sembrado más que trastornos para sí y muchas ventajas para sus enemigos? A impulsos de placer, hijo mío, no destrones la razón por una mujer, sabiendo que es un placer que no tarda en enfriarse en los brazos apretados de una mala mujer que comparta tu lecho y tu hogar. ¿Qué golpe puede herir más profundamente que un falso amigo? No, con aversión y como si fuera tu enemiga, deja a la mujer que vaya a buscar un marido en los infiernos. Porque como la he sorprendido y es la única de toda la ciudad, no he de mentir a mi pueblo, la mataré. Que apele entonces como es su deseo a la majestad del parentesco de la sangre. Si he de criar a mis parientes en la perversidad, solo miserias conoceré de los extraños. El que cumpla su deber en su casa será considerado virtuoso en el Estado. Pero si alguien transgrede y viola las leyes o pretende dirigir a sus gobernantes, ese no ganará mi alabanza. No, cualquiera que nombre la ciudad, ese hombre debe ser obedecido, en las cosas grandes y en las pequeñas, en las justas y en las injustas. Y estaré seguro de que el que así obedezca sería tan buen gobernante como es un buen súbdito. Y en la tormenta de lanzas quedará firme en el sitio donde lo hayan puesto, real e intrépido, al lado de sus camaradas. Pero la desobediencia es el peor de los males. Es lo que arruina las ciudades. Devasta al hombre. Las filas de los aliados se quiebran en veloz derrota. Pero las vidas de línea honesta deben en gran parte su seguridad a la obediencia. Por eso debemos sostener la causa del orden y no tolerar de ningún modo que una mujer nos derrote. Es mejor caer, si es preciso, por el poder de un hombre y no ser llamado más débiles que una mujer. Autoridad en la familia y autoridad en el Estado. Son los dos valores supremos conexos que representa Creón. Los hijos son propiedad de sus padres y su función es la de ser serviciales con ellos. El poder del gobernante en el Estado se basa en el pater potestas en la familia. Los ciudadanos son propiedad del Estado y de su gobernante y la desobediencia es el peor de los males. Emón, el hijo de Creón, representa los principios por los que lucha Antígona. Aunque trata al principio de apaciguar y convencer al padre, declara su oposición abiertamente cuando ve que el padre no cede. Confía en la razón, la más elevada de todas las cosas que llamamos nuestras, y en la voluntad del pueblo. Cuando Creón acusa a Antígona de estar infectada por la enfermedad de la desobediencia, Emón da esta respuesta rebelde. Nuestro pueblo tebano con una sola voz lo niega. Cuando Creón argumenta, tengo que gobernar esta tierra con otro criterio que no sea el mío. Emón contesta, esta no es una ciudad que pertenezca a un solo hombre. Tú serías un buen monarca del desierto. Creón lleva de nuevo la discusión al punto crítico diciendo, este muchacho al parecer es el paladín de las mujeres. Y Emón indica a las diosas matriarcales al responder, y tuyo, y mío, y de los dioses de abajo. Los dos principios ya han sido expuestos con toda claridad y el desenlace de la tragedia no hace más que llevar la acción a la decisión final. Creón enterró viva a Antígona en una cueva, nueva expresión simbólica de su conexión con las diosas de la tierra. Teresias, el vidente que en Edipo rey sirvió para poner a Edipo en conocimiento de su crimen, vuelve a aparecer esta vez para hacer conocer a Creón el suyo. Presa de pánico, Creón cede y trata de salvar a Antígona. Corre a la cueva donde está sepultada, pero Antígona ya está muerta. Emón intenta matar al padre, fracasa y se quita la vida. Eurídice, esposa de Creón, al conocer la suerte de Emón, se mata, maldiciendo a su esposo por ser el asesino de su hijo. Creón reconoce el completo derrumbe de su mundo y la derrota de sus principios. Admite su propia bancarrota moral y la obra termina con su confesión. ¡Ay de mí! Esta culpa no podrá ser adjudicada a ninguna otra especie humana para mi descargo. Yo, yo mismo fui tu matador, infeliz de mí. Debo decir la verdad, sacadme de aquí. ¡Oh, servidores míos, sacadme rápidamente, que mi vida es igual que la muerte! Sacadme de aquí, os lo ruego, soy un hombre imprudente y estúpido. Te he matado a ti, hijo mío, de mala gana, y a ti también, esposa mía, desventurado soy. No sé a dónde dirigir la mirada, en dónde buscar ayuda, porque todo está fuera de lugar, lo que está en mi mano y también en el más allá. Un destino abrumador cayó sobre mi cabeza. Ahora, estamos en condiciones de responder a las preguntas que habíamos formulado al comienzo. El mito de Edipo, tal como aparece en la trilogía de Sófocles, ¿tiene por eje el crimen del incesto? ¿El asesinato del padre es la expresión simbólica de un odio derivado de los celos? Aunque la respuesta es dudosa, al final de Edipo Rey ya no lo es al final de Antígona. En definitiva, no es Edipo el derrotado, sino Creón, y con él el principio del autoritarismo, de la dominación de los hombres por el hombre, del hijo por el padre y del pueblo por el dictador. Si aceptamos la teoría de las formas matriarcales de sociedad y religión, parece que pocas dudas quedan de que Edipo, Emón y Antígona representan los antiguos principios del matriarcado, los de igualdad y democracia, en contraste con Creón, que representa la dominación y la obediencia a patriarcales. Nuestra interpretación, no obstante, debe completarse con otra consideración. Aunque el conflicto suscitado por Edipo, Antígona y Emón, por una parte y Creón, por la otra, contiene el recuerdo del conflicto existente entre los principios patriarcales y matriarcales, y particularmente entre sus elementos míticos, también debe entenderse con relación a la situación política y cultural de la época de Sófocles y a la reacción de este último a la mencionada situación. La guerra del Peloponeso, la amenaza a la independencia política de Atenas y la plaga que asoló la ciudad al comienzo de la guerra, contribuyeron a desarraigar las antiguas tradiciones religiosas y filosóficas. Los ataques a la religión no eran, por cierto, cosa nueva, pero llegaron a su punto culminante con las doctrinas de los adversarios sofistas de Sófocles. Estos se oponían sobre todo a los sofistas, que además de sostener la necesidad del despotismo ejercido por una élite intelectual, proclamaban el egoísmo ilimitado como principio moral. La ética de los superhombres egoístas pregó nada por esa fracción de los sofistas y su oportunismo sin moral eran el extremo opuesto de la filosofía de Sófocles. Este creó la figura de Creón como representante de esa escuela sofista y los parlamentos de Creón se parecen al modelo sofista, incluso en el estilo y la forma de expresión. En su controversia con los sofistas, Sófocles dio una nueva expresión a las viejas tradiciones religiosas del pueblo con su énfasis puesto sobre el amor, la igualdad y la justicia. La preocupación religiosa de Sófocles no se dirigía fundamentalmente a la religión oficial del Estado, sino a aquellos útiles poderes secundarios que siempre estaban más cerca de la fe de las masas que los aristócratas olímpicos y a los que el pueblo se volvió nuevamente durante los peligros de la guerra del Peloponeso. En esos poderes secundarios, que eran distintos de los aristocráticos, dioses olímpicos, se identifican fácilmente a las diosas del mundo matriarcal. Vemos pues que los conceptos de Sófocles expresados en la trilogía edipiana deben entenderse como una mezcla de su oposición a la filosofía sofista de la época y de su simpatía a las antiguas ideas religiosas no olímpicas. En nombre de ambos sentimientos proclamó el principio de que la dignidad del hombre y la santidad de los lazos humanos jamás deben subordinarse a las exigencias inhumanas y autoritarias del Estado o a consideraciones oportunistas. El problema de la hostilidad entre padre e hijo tuvo también su gran importancia en la vida particular del poeta. Jofón, su hijo, demandó a su anciano padre y reclamó que los tribunales le quitaran el derecho de atender sus propios negocios. Sófocles ganó el juicio. Gracias. 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 Gracias.